De mañana Dijo que no Sí, buenas Yo lo estoy Escuchando, buenos días Adelante Para un buen comunicador No se muestra tanto el respaldo No discuta así ¿Cómo así? Es como así Sabemos familias que recorren Así o y demás No, eso no tiene que ver No, eso no tiene que ver No, porque mire caballero Lo que nosotros estamos tratando Este que Francia acaba de presentar una información Déjalo hablar Pero estamos conversando Pero qué cosa Ah, usted termine caballero Termine Buenas Gracias por tu llamada Parece que se fue Estamos dejando el público a media Señor Cornelio Es que tú no puedes pensar Que lo que tú pienses Que es lo que tú quieres No, que no Que usted acaba de decirle al pueblo Que más de un 4% De los votos No coinciden Porque tenemos un invitado Buenos días Cornelio Buenos días Buenos días Cornelio ¿Cómo estás? Muy entusiasta de estar aquí con ustedes Muchas gracias Creo que están haciendo un programa Muy dinámico Sentarte ahí pasivamente Después de esta Acercado Yo pido disculpas de mi parte A nuestros televidentes Y a Carlos también Y a Carlos Y a Carlos ¿Por qué? ¿La incidentaron? ¿Yo la incidenté? ¿La incidentaron? Cornelio ¿Cuál es la situación interna del PLD A raíz de estas primarias? Bueno La situación a lo interno de nuestro partido Estamos inmersos en un proceso todavía de primaria Que ustedes saben Bien A cabalidad Como se va desarrollando el proceso Y es un asunto que nosotros esperamos Que haya un desenlace lo más satisfactorio posible De manera que la militancia del Partido de la Liberación Dominicana Y el pueblo dominicano en sentido general Pues Sienta tranquilo y sienta que realmente Este proceso que se dio el día 6 Proceso electoral Es parte de la democracia Y que a partir de acá Debemos hacer los esfuerzos que sean necesarios De manera que Las reglas de conducir el Estado Que hemos establecido que es La vía electoral Que se sustenta en lo que es La democracia Pues pueda salir bien fortalecido O sea que la credibilidad de la ciudadanía En esta ocasión En lugar de Requebrajarse Se fortalezca Y que se entienda Que realmente El sistema electoral Que hemos escogido Como una manera De alternar Las autoridades En la conducción De la cosa pública Pues se sienta Que realmente ¿Tú piensas que hay posibilidades De que esta situación Hacia el interno del partido Pueda solventarse Y que El PLD Pueda recomponerse Y unirse De cara a las elecciones De 2020 ¿O tú crees que ya está Decretada La división del partido? Bueno mira Todo lo nuevo Implica de alguna u otra manera Alguna manera De tu reajustarte Hace unos años Décadas Podemos decir Que realmente El partido De la liberación dominicana Venía transitando Una dirección En esta ocasión Ya tuvimos que ir A unas elecciones De primaria Con padrón abierto Cosa que anteriormente Era con padrón cerrado Con militancia del partido Controlada Si se quiere Y en esta ocasión Pues fuimos a una Primaria Bien abierta Que eso Tiene su fortaleza Y también tiene sus debilidades Tiene sus aspectos Positivos para el partido Y también tiene sus aspectos Negativos De manera que Las elecciones Que nos da el domingo Lo que tenemos que tratar Es de hacer los esfuerzos Cuestión de que podamos Sacar los mejores Resultados Y aprender De este proceso Para lo que viene En lo adelante ¿Está de acuerdo Que ya Con derecho A ejercer Una facción Del partido La liberación dominicana Someta La junta El proyecto De solicitud De anulación Por las distintas Irregularidades Y con ello También la La revisión De la votación Recién Concluida Bueno mira En estos momentos La ciudadanía dominicana Y también parte De la comunidad Internacional Tiene cierta Preocupación Porque la verdad Es que Con la situación Que se ha venido Dando Y que se dio El domingo Ya en el proceso De escrutinio De conteo Y de procesamiento De las votaciones Han surgido Una serie De interrogantes Que todavía No han podido Ser despejadas Entiendo Que el sector Que el compañero Leonel Fernández Encabeza dentro Del partido De la liberación Dominicana Que es el sector Que siente Que realmente Ha sido perjudicado Realmente Las acciones Que se han Implementado Tienen sentido Y son bien importantes Porque con esto Pretendemos Que obtengamos Una salida Diáfana Una salida Creíble Satisfactoria Depende mucho El 20 Claro que si Claro que si Dependiendo De que el PLD Salga Con unos resultados Emitidos por la junta Satisfactorios Que no dejen Vamos a decir Heridas Quizás más De las que tenemos Nosotros podemos decir Que pudiéramos Ir de bien O mal Para las elecciones Del 20 Tenemos dos procesos Electorales Que vienen por ahí Tenemos unos en febrero Y otros en mayo De manera que Lo que estamos Haciendo ahora Vas a definir Esos dos procesos Cornelio Dice Marchena Que ya Se le están Acercando gente A Gonzalo Desde el lunes Quiere decir Esto que van a dejar Solo a Leonel Como dice Que se le están Acercando gente A Gonzalo De Leonel Fernández Desde el lunes Inmediatamente Quiere decir Que van a dejar Solo a Leonel Mira Esas son Especulaciones Y Cornelio Hernández Como contador Que es Nos gusta actuar Mucho sobre la base De realidades No sobre la base De supuestos Eso que Están diciendo Son supuestos Que yo no tengo Ningún Asidero De fuerza Para tomarte Una La palabra Y darte una respuesta Que yo entienda Debe ser Es muy rápido Tal vez para esta pregunta Pero Las acciones O los resultados O lo que haga la junta No satisfaga A ese grupo De Leonel Que Estarían dispuestos A irse del PLD Mira Hacer lo que haya que hacer Te habla Cornelio Que es un PLDista De 35 años O más Un militante Y te voy a responder Con las preguntas Que le di ayer A un compañero Saludo contigo Saludo contigo A Chemene García Ok Me llama un compañero ayer Y me dice Cornelio Y ahora Que vamos a hacer O sea El compañero Admite Como que ya Si La gente que estamos Del lado de Leonel Estamos derrotados Yo le dije Nada Esos son asuntos Coyunturales Estábamos con Leonel Pero hay una parte Que es permanente La del PLDista Yo soy PLDista Ok Me acuerdo Con el No se iría ¿Hubo fraude? No No puedo decirte Que hubo fraude Podemos decir Que han habido Irregularidades Probablemente Errores ¿Ven? Porque los fraudes Ya es un asunto Que implica Asuntos legales Y que pueden provocar Doña Entonces El equipo de Leonel Fernández Está en estos En estos momentos Llevando a cabo Un proceso Un procedimiento Que Dependiendo del resultado final Se determinará Si hubo fraude O no Pero entendemos Que hasta el momento Existen situaciones Que hay que aclarar ¿De acuerdo? Ya Perfecto Gracias En tus En tus labores Si 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 Hubiste oportunidad De transitar La ciudad Y los municipios Era la provincia Realmente Realmente ¿Se encierto Los rumores Que se Que dan cuenta De que Hubo una Compra Descomunal De votos Mira En los procesos Electorales Que yo No, no, no No, no No, no Espérate un momento Tú no me puedes Hacer preguntas A mí cerradas ¿Qué te voy a decir Si yo te digo No hubo compra de votos Tú dices Con él No, no Si te digo Sí ¿Qué pasa? Te puedo decir Que no hubo compra de votos Porque tampoco Tengo las evidencias Para sustentar eso Eso dijo Danilo Danilo Dijo que no Así es que se habla Como está hablando Con él Con responsabilidad Lo que usted Usted dice Lo que puede demostrar Danilo dijo Que no hubo compra de votos Que eso es cosa del pasado Y los videos Que se ven ¿Qué es eso? Es posible Cornelio no lo ha visto Ni Danilo No, Danilo fue primero En la mañana Cuando votó Que eso es cosa del pasado Esa muchachita Igualito Que cuando le preguntaron Por la Esto de corrupción ¿Qué corrupción? ¿A dónde? ¿De dónde está? Tenemos una llamadita Buenos días Buenos días Adelante Buenos días Adelante Buenos días ¿No me escuchas? Sí Buenos días Le escuchamos Le escuchamos Yo quiero decirle Que eso se ha usado Toda la vida En compra de votos En cédula No somos suecos No, no se lo encuentre Grande Porque el chivito Le ganó A este que se creía Muy grande Ya No diga eso No diga eso Porque hay gente Que se le marchita El cutis Cuando dicen eso No, porque aquí Siempre ha habido Intercambios de disparos ¿Qué tú quieres? Que lo sigan habiendo No, pero que Aquí siempre ha habido Construcción ¿A qué tú aspiras Como sociedad? Que lo sigan habiendo Aquí hay un monopolio Del dominio de las instituciones ¿A qué tú aspiras? Que la sigan habiendo Que la sigan Pero un comunicador Mira para adelante Interesante No, no, no Por favor Bueno Cornelio Cornelio Una última preguntita Porque tenemos Vamos a respetar Los invitados Las llamadas Sinceramente Ok, adelante Cornelio El panorama general Que nos podrías decir De todo este proceso Como que participaste En la comisión electoral Bueno Ahora mismo La corriente Que al interno Del partido En cabeza El compañero Leonel Fernández Está demandando De la junta central electoral Que se atenga Antes de declarar ganador Al presidente De la primaria Vamos a decirlo así Candidato a presidencial No hay objeción Con relación a los demás Entonces Esa es la posición Que hay en estos momentos Que se atengan De declarar ganador A Vamos a decir A Gonzalo Castillo Ok Hasta tanto No hay un esclarecimiento Satisfactorio En esto están interviniendo Organizaciones nacionales Y también están interviniendo Organismos internacionales Y la misma embajada Norteamericana también Es cuestión de que haya Un esclarecimiento Que las partes Queden debidamente Satisfechas Claro Esa es la realidad Que hay en estos momentos Cornelio Leonel Fernández Es el presidente Del partido De la liberación dominicana Incluso ya muchos comunicadores Incluso de este panel Han manifestado Que él es el que inscribe La candidatura A presidente En caso de que Se ha declarado Gonzalo Castillo Como Como candidato presidencial Del PLD Y Leonel Se niegue A inscribir la candidatura ¿Qué podría pasar? Mira El PLD es un partido Muy institucionalista Pero dice Leonel Que no respeta los pactos Bueno Son otras cosas Voy a Voy a A limitar Sara Magullón En caso En caso de que La Junta Haya un desenlace Y que ya Se proclame A Gonzalo Castillo Proclame a Gonzalo Castillo Y es el candidato Oficial del partido El compañero Leonel Fernández No tiene otra cosa Más que Que firmarlo Muy bien Pero primero Hay que revisar Claro Primero tiene que concluir El PLD Por más que ustedes vean No vamos a llegar Al extremo De que aquí Todo se acabó Y esto es un desorden Si se niega Si se niega Leonel Muy difícil Muy difícil Ya pero deja que la responda La pregunta Pero deja que la responda Un partido no se puede hacer En base A que un solo funcionario Pero yo le estoy preguntando A él El presidente Lo inscriba Si el presidente No lo inscriba El secretario general Hay instituciones Yo le hice la pregunta A él Si yo quiero hacer la pregunta A él Para que él le responda A Francis Que estaba hablando De él ¿Qué es esto? Para que le responda Yo no puedo hacer preguntas Aquí me voy Ante esta situación De acuerdo Como tú vislumbra la cosa Vamos a poner Los dos escenarios Aunque se cae El escenario En que Gonzalo Finalmente quede Como candidato presidencial O que la junta Entienda que Hubo irregularidades Y que realmente Los votos benefician A Leonel Miren Realmente el partido De liberación dominicana Por lo que yo pude ver Con este proceso Que se dio el domingo Muy interesante Vi una participación De la juventud Muy entusiasta Muy entusiasta Y vi Que se estaba votando Por el PLD De manera Masiva Si tú sumas La votación de Leonel Y la votación de Gonzalo Te da alrededor De dos millones De votos Es decir Que el PLD Como partido Está bien fortalecido ¿Ven? Creo que es importantísimo esto Eh, claro Estos procesos Crean algún tipo De De Enfervescencia Y de De gente Que te dice Si no es Leonel No voto Otro que dice Si no es Gonzalo No voto El fanatismo Pero son asuntos momentáneos Son asuntos Como cuando tú Tengo una fiesta Y estás prendido Ah Tú dices Si esa mujer No quiere bailar conmigo Mejor no bailo Porque ella mujer dice Eh, no voy a bailar Hueva un lío Pero son asuntos Exactamente Pero son asuntos Que pasan Son asuntos circunstanciales Pero finalmente Termina bailando Exactamente Bueno Y el que no bebe Termina bebiendo El que no termina O se va a contar Para su casa El que no hablaba Termina hablando El que hablaba Termina callado O se va a contar Para su casa O se va a contar Resulta que ahora Dice Maldonado Que no tiene prueba Contra Gómez Si apenas ayer Dice que tenía Y hay una querella Y un asunto Y resulta que hoy Dice que no ¿Lo ven ahí? Es improvisación Lo que se está presentando Tengo la mañana entera Hablando de eso Mira Vuelvo y te digo Lo siguiente Los contadores Tenemos algo Y es que somos Muy realistas Los contadores Hablamos con cifras Con cifras Muda por lo regular Que la entendemos nosotros Y lo que nosotros No podemos sustentar No opinamos Muy bien Cornelio Muchísimas gracias Por estas Informaciones Y su panorámica Como Comisionado De este proceso electoral Que bueno escucharle Bueno Gracias a Cornelio Hernández Tu fungiste Como delegado Electoral Era la Comisión tuya A nivel municipal Presidente de la Comisión Municipal Electoral De la Comisión Y ante el partido Con relación a la Junta Como delegado técnico Ah delegado técnico Eso fue Lo que firmaron En enero Los pasos que iba a dar La Junta Y no lo cumplió Bueno Bueno Nada Gracias a Cornelio Hernández Dirigente del partido De la liberación Dominicana Por acompañarnos Por acompañarnos Y someterse a este Interrogatorio De todos estos Presentadores Que tenemos aquí Gracias Cornelio Muchas gracias Gracias a ustedes Nosotros seguimos Vamos a una pausa Cuando regresemos Vamos al comentario De Yerjan La Antigua Creo que es a ti Que te toca Buenos días De mañana De cada una De la vent De cada uno